Un total de seis niños lesionados fue el saldo de un accidente suscitado en el juego El Barco Pirata en el Parque Infantil Ostimuri el pasado viernes por la tarde noche. Al respecto, el director del DIF, Abraham Morales Fierro, indicó que tras el hecho, rápidamente trasladaron a los menores a los diferentes hospitales. Se atendieron perfectamente, se llevaron en el momento a la institución médica donde tenían que llevar. Los niños, fueron seis niños los que se golpearon. El problema fue una falla mecánica donde el juego se frenó en seco y esos niños se golpearon, ninguno de gravedad. Refirió que una menor quedó hospitalizada debido a una inflamación en su estómago tras detenerse repentinamente el juego, el cual es manejado por personal. En ese juego sí es la primera vez que nos pasa, pues ahí la falla técnica, verdad, pues es imposible muchas veces que nos demos cuenta. Los juegos se revisan casi todos los días, los juegos se revisan constantemente y pues no presentaba ninguna falla. Protección Civil, pues va cada, debe de ir cada 15 días, verdad, a estar checando sus juegos, este, ellos van aquí, Protección Civil Municipal, van y revisan y no habíamos tenido ningún problema. Morales Fierro dijo que tras este hecho, pondrán el doble de la atención a cada uno de los 10 juegos mecánicos que actualmente existen en el Parque Infantil Ostimuri. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Gracias por ver el video.